Eres muy hermosa, mucho para él, al verlo se nota y sin conocer Creo que no le importas, tiene otro interés, quiere tu belleza, él no te quiere bien Te compra con cosas, para quedar bien, no como esas rosas que anoche te envié Amor con detalles, si se escucha bien, pero con dinero me suena a interés Me suena a interés, por todos lugares, y basta con ver diferencia de edades Piénsalo muy bien, antes que sea tarde, para que no piensen, que andas con tu padre Me suena a interés, y tú bien lo sabes, me basta con ver y te quiere aprovecharse Fíjate muy bien, antes que sea tarde, para que después, no tenga que consolarte Y esto es revólver cannabis, chiquitita Eres diferente, toda una mujer, que falta experiencia, lo miro en tu piel Amor con detalles, amor con detalles, si se escucha bien, pero con dinero me suena a interés Me suena a interés, por todos lugares, y basta con ver diferencia de edades Piénsalo muy bien, antes que sea tarde, para que no piensen, que andas con tu padre Me suena a interés, y tú bien lo sabes, me basta con ver y te quiere aprovecharse Fíjate muy bien, antes que sea tarde, para que después, no tenga que consolarte Música 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 Música